Black Star Corporation, Radio Sol. Black Star Corporation, Radio Sol. Hola, bienvenidos. Soy Oscar López-Bit y esto es Black Star Corporation, Radio Sol. La nueva propuesta musical que ofrecemos desde nuestro punto de vista. En esta primera edición, contamos con un podcast de uno de los integrantes de BSC Records, Reloj Adams. DJ, productor de la zona sur de Madrid, nos trae un set pinchado íntegramente con los temas de BSC. Disfrutar del set. Hola, bienvenidos. Soy Reloj Adams y esto es Black Star Corporation, Radio Sol. La nueva música in Italia que ofrecemos desde nuestro punto de vista. En la primera edición, tenemos un podcast de uno de los integrantes de BSC Records, me, Reloj Adams. DJ y productor de la zona sur de Madrid. Disfrutar del set solo de tracks de BSC Records. Black Star Corporation, Radio Sol. Black Star Corporation, Radio Sol. Black Star Corporation, Radio Sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 This has been the set by Relodams. We hope to enjoy it. See you soon in the next edition. Let's go. 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 Let's go.